Vigo Vigo Televisión presenta Frente Regional ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles en esta nueva edición de Frente Regional, por supuesto, aquí en Canal 9, Vigo Vigo Televisión, para hablar de varios temas, especialmente materia de seguridad, y para eso estamos con la delegada presidencial de la región del Vigo Vigo, Daniela Dresner, gracias por estar acá, por darse este espacio, no habíamos podido coincidir con los horarios, pero gracias por estar acá, a pesar de estar siendo además de una gripe. No, muchísimas gracias por el espacio para poder conversar estos temas que son tan importantes para toda la ciudadanía. A ver, primero lo más actual, lo que sucedió el día de ayer con este espectáculo deportivo, ¿verdad? La selección de Chile contra la selección de Cuba, un bonito espectáculo deportivo, mucha gente, 30.000, 31.000 personas aproximadamente. Bueno, ya la gente está pidiendo que la selección venga a jugar partidos de la clasificatoria, no sería para nada malo. Ustedes, ¿cómo evalúan? Hoy día se hizo un punto de prensa por otras cosas, pero también se conversó respecto de esto con el alcalde, me imagino, ¿cómo se evalúa todo el procedimiento en la previa y post partido? Bueno, primero que todo decir que todo lo que tuvo que ver con el partido mismo, con la llegada de la gente al estadio, con los temas de tránsito, la seguridad alrededor del estadio, estuvo muy bien, ya funcionó de la manera correcta, la gente pudo entrar, fue un partido además muy familiar, muy como un espectáculo deportivo, que todos ahí disfrutamos directamente. La nota baja, desde luego, lo vinieron a dar como lo posterior, lo que pasó después, cuando la gente volvió a los autos y se encontraron con autos que habían sido robados. Y respecto a eso, hay varias cosas que decir. O sea, primero, el tema de la seguridad es un tema que tenemos que enfrentar entre todas y todos. O sea, no se puede decir que la seguridad es exclusiva responsabilidad de carabineros de Chile, por ejemplo. Y en ese sentido decir que había más de 300 carabineros que estaban desplegados a propósito de este partido. Pero desde luego que en una ciudad completa lo que se hace es se prioriza a los sectores, que son los sectores donde se pone mayor cantidad de resguardo. Y que eran los sectores donde en partidos anteriores habían habido problemas, que tiene justamente que ver con los sectores residenciales que están alrededor del estadio. Y ahí fue donde se priorizó la presencia de carabineros. Y la verdad es que en esos sectores no tuvimos ningún problema, más justamente porque se asegura que las personas que vivan ahí no tengan que sufrir como los embates de esta actividad. Que se sufrió igual. Perdón, en la previa, dos de la tarde, ya había mucha congestión, lamentablemente, por General Novoa, Los Lirios. O sea, hubo también ahí algunos inconvenientes. Bueno, en ese sentido decir que nosotros avisamos durante toda la semana anterior de cuáles iban a ser los cortes, justamente para que se pudiera acomodar la gente de poder pasar por las otras vías que estaban habilitadas. Eso siempre genera molestia, siempre genera algún tipo de problema. Pero bueno, son parte de las cosas que uno tiene que también como aceptar si es que quiere tener este tipo de eventos en su ciudad, que yo encuentro que es extremadamente positivo para la ciudad poder tenerlo. Lo que ocurrió después, que tiene que ver con estos robos, yo creo que hay varias cosas que influyen. Por un lado, yo vuelvo a decirlo, la seguridad es algo que tenemos que hacernos cargo entre todas y todas. Y dejar un auto estacionado en un lugar que no está habilitado para estacionar, donde tiene gente que se dicen cuidadores, pero que tú no sabes quién son, que además están cobrando tarifas extremadamente altas para cuidar los autos. Eso es algo que justamente nos va en la línea de hacerse cargo también de la seguridad. Esos lugares no estaban habilitados para hacer estacionamiento y por lo tanto no contaban con la seguridad porque no estaban habilitados. Y no podemos esperar tampoco que tengamos un carabinero en cada esquina en toda la ciudad porque no es posible hacerlo. Entonces también la seguridad depende de todas y todos. Y si es que tenemos un problema de estacionamiento, o sea, que se requiere mayor cantidad de estacionamiento, bueno, eso es algo que va a haber que ver. Pero aún así, yo, dueño de un automóvil, no puedo llegar y estacionarlo y dejarlo en cualquier lugar. Además que eso generó bastantes problemas como de tránsito porque estaban en la carretera estacionados, porque es un problema para la seguridad. Eso le iba a preguntar, nos estamos acostumbrando, yo creo que bien acostumbrando a este tipo de espectáculos, ya sea deportivos, de la selección de Chile, antes con los bunkers, hace un mes y medio aproximadamente. Y claro, muchos vehículos, por ejemplo, estacionados ahí por Bonilla, antes de la rotonda, hasta tres filas de vehículos hacia la carretera, una cuestión muy peligrosa. Me tocó observar en aquel momento también vidrios quebrados ahí en la rotonda Bonilla y antes incluso. ¿Qué hacer ahí? Y la gente dice, claro, prefiero ir en mi auto porque no sé si después voy a tener transporte público para poder llegar a mi casa. ¿Debiera ser ese un trabajo en el que se debiera trabajar a lo mejor aún más? Que cuando hay un evento deportivo de estas características con tanta gente que el transporte público se asegure como se hizo, por ejemplo, con el consultoros bunkers, ¿o no? Efectivamente, yo creo que lo más conveniente para este tipo de eventos es que la gente vaya en transporte público. Y claro, si alguien no puede tener la certeza de que va a haber transporte público, entonces es un problema. Pero esto se aseguró para los bunkers y durante la noche de ayer también hubo transporte público a la salida para que las personas pudieran moverse por ese mecanismo. Y mucha gente lo hizo también. O sea, decirlo también que había mucha gente que fue en transporte público. Y eso funcionó bien. Entonces, uno puede entender como esta incertidumbre, pero lo que está ocurriendo en estos eventos es que hay transporte público disponible para las personas y eso no nos llevaría a estacionar un auto en un lugar que no está permitido y que genera condiciones de seguridad para el resto de las personas, pero también para las mismas personas que poseen los autos. Delegado, yo sé que esto es un tema más municipal. No hay parquímetros en este momento en la ciudad de Concepción. Está todavía un proceso de licitación que ha sido bastante engorroso, por decirlo de alguna forma. Pero, ¿qué pasa con la gente que está, entre comillas, vamos a decirlo así, trabajando, cuidando vehículos que también cobra? Uno llega en la mañana, me ha tocado con algunos colegas que llegan en la mañana, estacionan y les cobran una cantidad no menor también. Una cuestión increíble. ¿Qué hacer ahí con la gente que trabaja de esa forma en este momento en la ciudad de Concepción? Bueno, yo acá lo que nosotros creemos claramente es que hay que resolver el problema de los parquímetros lo más rápido posible, porque esto tiene que ser una vía institucionalizada y oficial. No podemos utilizar la vía extraoficial, ¿cierto?, como para algo tan importante como es esto. O sea, la gente tiene su auto, tiene sus propias pertenencias, tiene que estacionarlo para ir a trabajar, para ir a hacer lo que sea, y por lo tanto tienen que haber condiciones de seguridad. Y en ese sentido, lo que a nosotros nos compete durante este proceso, y es por lo que hemos incrementado la cantidad de patrullajes, es entregar las mayores condiciones de seguridad dentro de las condiciones que tenemos ahora de no tener parquímetros. Y por eso hay muchos patrullajes, existen constantemente revisión por carabineros, existe revisión de cédulas de identidad, de patentes, etc., para poder asegurarse que todo esté funcionando lo mejor posible. Pero de nuevo, no podemos lograr que haya un carabinero en cada esquina, y por lo tanto efectivamente hay muchas otras situaciones que ocurren en las ciudades. Siguiendo con temas de seguridad, pero cambiando un poco de tema, ¿cómo está esta investigación después del allanamiento que se llevó a cabo hace dos semanas, una semana y media en el centro de Concepción, donde se detuvo a 10 personas? ¿Cómo avanza esa investigación? ¿Y se confirma que estas personas estaban vinculadas al Tren de Aragua, como se dijo en aquel momento? ¿O por ser de alguna nacionalidad en específico, se les vincula directamente? ¿O por el tipo de delito también se les vincula, sin ser a lo mejor miembros del Tren de Aragua? Bueno, esta es una investigación que continúa en Fiscalía, así como en los procesos judiciales que están llevando a cabo, ¿cierto?, con las personas que fueron detenidas. Y eso es algo que nosotros le tenemos que dejar a los entes, que son los entes adecuados, que puedan seguir con estas investigaciones, sobre todo para ver si es que existen algunas otras personas que estén asociadas a esta organización, algunas otras instituciones, algo más que podamos tener, que también tenga conexión con esto, porque nos preocupa profundamente lo que ahí ocurrió. O sea, ahí tenemos un caso que es un caso de trata de personas, que es algo que no habíamos visto de esa manera en nuestra región. Y por lo tanto es algo que nos preocupa profundamente. Respecto a la vinculación con el Tren de Aragua, eso es algo que se define por parte de las policías en la investigación, a propósito de comunicaciones que existen entre los miembros de esta banda con otros personajes que son conocidos del Tren de Aragua. También es algo que va a haber que adentrar más en las investigaciones que están y siguen ocurriendo para poder tener los datos más concretos. Pero la línea investigativa dice que de alguna forma existe algún tipo de conexión y por lo tanto va a haber que seguir tirando esa línea, ese hilo, digamos, porque lo que más nos importa es poder desbaratar todas estas bandas y sacarlas de nuestra región que son extremadamente dañinas. Usted lo decía en la última conversación aquí en Frente Regional que hay que trabajar fuertemente para combatir el crimen organizado. Lo decía hace varios meses acá en Frente Regional. Están trabajando con este allanamiento que se hizo, por ejemplo. ¿Hay otras situaciones parecidas a esta en la región del Bío Bío y que se está investigando, trabajando en este momento? Bueno, en general ni las policías ni la fiscalía entrega información respecto de las investigaciones que están en curso porque justamente puede generar algún efecto sobre la misma investigación. Y eso me parece que es algo que está súper bien. Pero lo que sí cabe decir es que nosotros, a partir del Comité de Crimen Organizado que está en nuestra región, se incorporó el delito, que es el delito de trata de personas que no estaba durante el año pasado justamente a propósito de esto y porque entendemos que existe ahí algo que es algo concreto y es algo de lo que hay que poner todas las fuerzas de las instituciones para poder investigar. Y respecto de otras bandas de crimen organizado, eso es algo que está en un proceso constante. En un proceso constante hemos visto que se desbaratan bandas de robo de madera, que se desbaratan bandas de robo de vehículos, pero incluso durante el día de ayer se tomó siete personas detenidas que era una banda que robaba camiones de alto tonelaje, que también es uno de los delitos que está dentro del crimen organizado. Entonces esto es algo que se está ocurriendo todo el rato respecto de desbaratar bandas criminales y que es el foco que nosotros hemos puesto justamente porque creemos que estos delitos violentos que estamos viendo ahora que no veíamos antes están asociados justamente a bandas criminales. El plan Calle Sin Violencia, ¿qué evolución se hace? ¿Qué resultados ha dado también acá en la ciudad de Concepción y en las comunas donde se está trabajando fuertemente e implementado este plan Calle Sin Violencia? Bueno, tenemos resultados que son resultados extremadamente positivos. Lo veíamos hoy día en el comité de seguridad que tenemos todos los días lunes. Estamos hablando de casi un 20% de disminución de los homicidios en esas comunas ya respecto de mediciones similares durante el año pasado que es algo muy positivo. Tenemos además un aumento de las detenciones. En las comunas que son las comunas del plan Calle Sin Violencia tenemos más de 300 personas que han sido detenidas de las cuales 174 corresponden a delitos violentos que son los delitos del plan Calle Sin Violencia. Este es un trabajo que es un trabajo arduo que se está haciendo. Además se está generando la incorporación de las nuevas personas a fiscalía para poder investigar más rápido y mejor estos mismos delitos. Entonces esto es algo que está avanzando y está avanzando con datos concretos y con resultados positivos y esperamos que podamos seguir haciéndolo de esa manera. El alcalde Ortiz manifestaba la semana pasada al margen de este plan Calle Sin Violencia que se necesita nuevamente realizar este copamiento que se hizo durante un buen tiempo acá en la ciudad de Concepción para evitar el comercio ambulante ilegal. ¿Se piensa realizarlo nuevamente porque hay calles en las cuales cuesta y bastante transitar? Aníbal Pinto, entre, no sé, Freire y Maipú también por calle Freire, por calle Maipú, Caupolicán, en fin son calles muy complejas donde no se puede transitar. ¿Se pretende realizar nuevamente? ¿Se analiza, se evalúa aquello? Bueno, primero lo que hay que decir es que la recuperación de los espacios públicos es una de las cosas que nuestro gobierno ha decidido llevar adelante con mucha fuerza y eso implica también la recuperación del comercio ambulante ilegal. Y por eso mismo que nosotros llevamos ya más de un año trabajando en distintas comunas no solo en Concepción, el tema del comercio ambulante ilegal con distintos operativos que se han hecho en Talcahuano, en Lota, en Coronel, en Concepción y que se siguen haciendo constantemente. Y eso es algo que sin duda hay que continuarlo. Pero lo cierto es que el copamiento constante es algo que tiene el límite que es el límite de la cantidad de carabineros que puedes tener copando constantemente y que no apunta al fondo del problema. Y el fondo del problema es que tienes que tirar la línea económica que mantiene el comercio ambulante ilegal. Eso quiere decir que hay que decomisar sin duda pero también quiere decir que hay que intervenir los locales que son los locales que abastecen al comercio ambulante. Y eso es algo que hemos estado haciendo constantemente porque si no va a depender exclusivamente de la presencia de carabineros en las calles constante y masiva y que sabemos que es algo que no es posible mantener eternamente porque carabineros está trabajando en el plan Calle Sin Violencia está trabajando en el combate al crimen organizado está trabajando en los estados de excepción está trabajando cada vez que hay un evento masivo con gran presencia está trabajando también en hacer allanamientos está trabajando también en poder tomar detenidas bandas que son bandas criminales entonces es muy difícil mantener constantemente la presencia de carabineros de manera masiva en algún sector específico como esto es a lo que se refiere y además que no es eficiente porque si yo tomo Barros Arana por ejemplo ¿qué es lo que ocurre con el comercio ambulante? se va a otras calles simplemente no es que se elimine ese comercio ambulante en cambio si uno ataca la vía económica efectivamente lo que uno empieza a hacer es a golpear de verdad el comercio ambulante y a eliminar esa gente ¿se está trabajando en eso? porque uno claro ve que la cantidad de comercio ambulante legal no disminuye de hecho uno lo ve en aumento nos toca pasar todos los días por ahí y va en aumento bueno, ha habido un tremendo trabajo que se ha hecho alrededor del hospital regional que es posible verlo de la disminución de personas de comercio ambulante de los carritos, cierto, que fue bastante conocido porque hasta le sacaron las ruedas para que no pudieran moverlo bueno, eso es parte de operativos que son operativos que apuntan justamente al decomiso solo durante la semana pasada en el casco histórico hubieron 17 decomisos hechos por carabineros esto es algo constante y es algo que hay que seguir haciendo hasta que podamos resolver el problema del comercio ambulante ilegal respecto a lo sucedido este fin de semana en la provincia de Arauco un nuevo atentado con explosivos a una torre de alta tensión ¿qué información se maneja respecto de lo que sucedió este día sábado? bueno, efectivamente es algo que nos preocupa y nos preocupa profundamente lo que ha ocurrido ahí que fue en realidad en la comuna de Los Álamos muy llegando a Cañete porque lo que hablamos ahí es de que tenemos una persona o personas que buscaron hacerle daño a la ciudadanía o sea, buscaron dejarlos sin luz y con explosivos y con explosivos, además y esto es algo que nos parece extremadamente grave y como nos parece tan grave lo que corresponde acá es llevar adelante las investigaciones para saber quiénes fueron para saber si pertenecen a alguna orgánica o no porque no existe ninguna ninguna atribución digamos de esto y poder tomar todas las medidas del caso y también investigar si es que existe relación de estos explosivos con otros que pueden haber habido anteriormente o no ya porque aquí de nuevo aquí estamos hablando de crímenes que son crímenes extremadamente graves y que hay que perseguirlos y hay que saber si es que está asociado a bandas criminales o no desde el 17 de mayo del año pasado 2022 rige el estado de excepción con aciertos y otros por supuesto no tantos como en todo pero bueno ahora se aprobó de una forma diferente con más atribuciones para las fuerzas armadas y también con un mayor presupuesto que análisis se hace de esta nueva apuesta que se hace por extender el estado de excepción pero con otras atribuciones para las fuerzas armadas bueno esto es parte como del análisis constante que tenemos de los estados de excepción nosotros analizamos semana a semana la eficacia de las estrategias del estado de excepción eso a nivel nacional a nivel regional en todos los niveles y justamente cuando uno establece una estrategia estas son estrategias que hacen que la forma en que se cometen los delitos los crímenes también se modifiquen a propósito de estas estrategias por lo tanto las estrategias que uno instaura son estrategias que tienen que irse modificando también en el tiempo para poder ir ganándole de alguna forma al delito entonces mi análisis del estado de excepción es que ha estado dando resultados sobre todo en nuestra región donde se ve claramente la disminución de la cantidad de hechos que tenemos no han desaparecido 100% ¿cierto? pero ha disminuido y ha disminuido bastante y como no han desaparecido 100% lo que tenemos que hacer ¿y desde cuándo han disminuido creen ustedes de la detención por ejemplo de Héctor Yaitún el de su hijo? yo creo que tiene que ver con las distintas cosas que le están ocurriendo efectivamente la detención de la cabeza de la CAM ¿cierto? de alguna forma tiene un efecto que es un efecto importante pero también la detención y desbarotamiento de las bandas de robo de madera tiene un efecto importante el despliegue que es el despliegue de las fuerzas armadas y de carabineros también tiene un efecto que es un efecto importante el objetivo del estado de excepción que teníamos antes era lograr despejar las rutas que si lo recordamos antes de que instauráramos este estado de excepción el problema de las rutas era un problema grave los cortes de camino eran constantes la quema de vehículos en las rutas eran constantes bueno se logra el objetivo que es lograr entregar seguridad en las rutas despejar de alguna forma y ahora pasamos al objetivo siguiente que es seguir avanzando en poder bajar la cantidad de incidentes que aún están ocurriendo palabras textuales del ministro de justicia Luis Cordero el 6 de junio la semana recién pasada jurídicamente el estado de excepción es que volvemos al estado de excepción de declaración tradicional dice que es la competencia general que se entrega en el artículo 5 del estado de excepción así se evita cualquier argumentación sobre un estado de excepción acotado había entonces un estado de excepción más acotado y ahora ya no es tan acotado y ahora es normal según mi interpretación no lo que había era un foco prioritario de las labores de las fuerzas armadas en las rutas y la vida de las personas justamente por lo que decía previamente de que era muy necesario poder contar con seguridad para moverse siquiera dentro de las provincias pero las capacidades las facultades que tenía el jefe de la defensa nacional eran las mismas siempre fueron las mismas lo que pasa es que ahora se explicita en lo que se escribe del estado de excepción pero el estado de excepción le entregaba esas mismas facultades a las fuerzas armadas solo con una priorización que era la priorización que ponía el gobierno de poder despejar las rutas ya y eso también es algo que se ha ido modificando recordemos que primero decía solo las rutas después se agregó y la vida de las personas también para poder entregar esa seguridad del actuar de las fuerzas armadas y entregar también como seguridad de los despliegues y ahora vuelve a cambiar pero en el sentido de seguir modificando las estrategias que son las estrategias que se necesitan para combatir los delitos que vemos en este momento y ahora se pasa a un estado mayor o a un paso más adelante respecto de que si hubiera algún tipo de enfrentamiento se va a llevar a cabo sin ningún tipo de problemas en caso de que lo hubiera o que se encuentren las fuerzas armadas con algún grupo que está haciendo algo ¿pudiera pasar? Bueno eso ya ocurría previamente o sea han habido varias situaciones donde han intervenido las fuerzas armadas y carabineros pero me refiero a operativos en general donde se ha intervenido y se ha intervenido con las reglas del uso de la fuerza si eso es algo que no cambia y que no cambia con este estado de excepción tampoco ¿y va a haber respaldo político? siempre ha habido respaldo político de este gobierno al menos respecto de los actuares de las fuerzas armadas y de carabineros yo creo que eso ya lo hemos demostrado ampliamente y eso es algo que va a continuar habiendo con este estado de excepción me refiero que no cambia en el sentido ni jurídico ni legal ni del apoyo político si cambia en los sentidos estratégicos que es súper importante para el combate del delito ¿cómo la voy a presentar en unos meses más o el próximo año? ¿como delegada o como jefa regional? no me responda ahora hacemos un breve alto no se vaya seguimos acá en Frente Regional repuestos pedreros accesorios repuestos un mundo de soluciones para los automovilistas de la zona cumplimos con todas las medidas sanitarias para cuidarte a ti y tu familia te asesoramos entregando mejores alternativas de repuestos con tres locales repuestos pedreros asegura una compra inteligente y adecuada para todos los bolsillos toda forma de pago repuestos pedreros un grupo de especialistas a su disposición Serrano 623 Concepción Los temas que marcan pauta Las preguntas que usted quiere hacer Los personajes que quiere ver La entrevista de Tomás Mochati Todos los jueves 21 a 30 horas por Canal 9 Bio Bio Televisión Supermercado Versluis lleva tus compras a la puerta de tu casa Preocupados por tu salud y seguridad y la de toda tu familia realizamos despachos a domicilio en el Gran Concepción Para hacer tu compra solo tienes que llamarnos a nuestro call center 640-1003 y una operadora te atenderá Puedes comprar todos los productos que quieras de nuestro local Para mayor información revisa versluis.cl o búscanos en nuestras redes sociales Cuidarnos es tarea de todos Supermercado Versluis siempre preocupado de ti Muy bien Seguimos acá en Frente Regional por Canal 9 en Bio Bio Televisión con la delegada presidencial de la región del Bio Bio Daniela Dresner Delegada Ya le hacía la pregunta antes de la pausa ¿Cómo la voy a presentar si la invitamos acá al Frente Regional o algún programa del canal como delegada presidencial o como jefa regional? ¿Qué cree usted? Eso es algo que no depende de mí ni depende tampoco del gobierno Este es un proyecto que ya se ingresó al Parlamento y la discusión respecto de lo que salga de ahí el tiempo que se demore y cuál es la decisión final depende de los diputados diputadas y de los senadores y senadoras ¿Pero usted qué cree que puede ser mejor? ¿Mantenerse como delegada o esté puesto como delegada independiente que esté usted o no? ¿La delegación o esta nueva propuesta que hay por parte del gobierno? O sea, lo que nosotros proponemos desde el gobierno es una figura que sea una figura que de alguna forma le entregue la posición ¿cierto? que debe tener el gobierno regional como la figura principal de la región del Bío Bío pero que al mismo tiempo asegure que exista la forma de coordinar el gobierno en la región y la labor principal de estos jefes de gabinetes regionales es justamente la coordinación del gobierno central ¿cierto? en la región y eso es algo que es extremadamente necesario si uno lo piensa si uno lo piensa si no tuviéramos esta figura coordinando a las distintas seremías a los distintos servicios o tendríamos una absoluta descoordinación o tendríamos una coordinación nacional que es aún más centralista tener una figura que sea una figura que logre hacer esta coordinación desde la región es algo que también nos permite poner los puntos que son los puntos relevantes para la región y desde la región y por lo tanto a mí eso me parece súper necesario entonces fue una mala decisión en campaña digo en campaña del actual presidente Gabriel Boric de decir vamos a eliminar este puesto de delegado presidencial para dejar que los gobernadores regionales electos por la gente hagan su trabajo como corresponda fue una mala decisión entonces ahí porque después claro se dieron cuenta y como usted lo decía eso fue necesario entonces sacaba al delegado o la delegada presidencial y quien coordina entonces a los seremis uno decía quien lo va a hacer entonces no sé el seremis de gobierno no sé estoy inventando cualquier cosa pero se dieron cuenta después que era necesario que hubiera un delegado presidencial o una jefa regional lo que pasa es que yo creo que son dos discusiones que son dos discusiones distintas la figura del delegado o la delegada presidencial de alguna forma lo que hace respecto del gobierno regional por como está pensada por como está estructurada por ser representante del presidente en la región lo que hace justamente es competir en quien manda en la región con el gobierno regional y esa figura es la que se prometió eliminar y es la figura que se está eliminando ¿cierto? pero aparece esta otra pero aparece otra figura que tiene otro objetivo porque ni siquiera va a ser representante del presidente de la región va a ser representante del ministerio del interior que el ministerio del interior uno de sus objetivos es justamente coordinar al gobierno nacionalmente y regionalmente entonces tiene otro sentido esta figura que es simplemente el sentido de coordinación ¿cierto? de que se lleven a cabo las cosas que el gobierno central tiene que hacer en las regiones y que no es lo mismo que esta figura de competencia respecto de de quien manda ¿cierto? en una región del gobierno regional ¿y se le pasan entonces más atribuciones al gobierno regional? ¿al gobernador en este caso gobernadora? o sea existe la transferencia porque está molesto está bastante molesto yo lo sé yo lo sé y lo vi también pero existe la transferencia de competencias que es la transferencia que está ocurriendo y que va a seguir ocurriendo respecto de eso pero hay algunas cosas que como la coordinación ¿cierto? de las enemías y de los servicios que tiene que mantenerse en el gobierno central al menos que queramos discutir ser un país federal ¿sí? como si discutimos ser un país federal ahí estamos hablando de otra cosa pero si seguimos siendo un país unitario tiene sentido que exista una coordinación desde el gobierno central en las distintas regiones no puedo dejar de preguntarle ¿cómo va el tema de la reconstrucción? post incendios forestales había ciertas metas impuestas por el presidente hasta el mes de mayo ¿en qué va este trabajo de reconstrucción en la región del Bío Bío en comunas como Santa Juana Nacimiento Tomé Florida en fin bueno efectivamente seguimos avanzando como todos ustedes bien saben porque lo dijo el presidente en su cuenta pública está el 100% de las viviendas de emergencia construidas tenemos el objetivo de llegar en un periodo muy corto a el 100% de las fosas instaladas del agua potable conectada y de la luz ¿cierto? de las viviendas que son las viviendas que tienen posibilidad de conectarse a la red eléctrica y las que no de entrega de generadores y eso es algo que está avanzando constantemente tenemos empresas las empresas de luz para el caso de la luz pero empresas pequeñas que son de las regiones que están instalando fosas en todas las comunas para que eso avance y está avanzando relativamente rápido pero además de eso que es el proceso como de viviendas de emergencia tenemos el plan de reconstrucción ¿ya? y el plan de reconstrucción en sus cinco ejes que fue lo que nos dejó la delegada Paulina Zaval ¿cierto? es algo que también está avanzando ¿ya? en los cinco ejes con Ceremis a cargo de cada uno de los ejes que son habitabilidad ¿cierto? donde tenemos los temas de vivienda definitiva que ya hemos visto que se están construyendo algunas están a punto de terminarse y por lo tanto son muy buenas noticias de la vivienda definitiva los temas productivos donde vemos también no solo los bonos que ya se entregaron del tema de agricultura sino que también la vinculación del Ministerio de Economía para poder recuperar a quienes tenían pymes ¿cierto? mi pyme asociadas al agro o asociadas a lo forestal y poder entregarle soluciones tenemos los temas que tienen que ver con salud donde se están entregando mayores capacidades a los distintos hospitales para temas de quemados pero además entregando a las distintas postas ¿cierto? rurales capacidades para trabajar en temas de salud mental tenemos también el avance de la infraestructura definitiva ¿cierto? donde podemos empezar a hablar ya de conexiones eléctricas definitivas para todas las personas donde podemos empezar a hablar de arreglar caminos de los servicios sanitarios rurales que ya están casi completamente reparados los que se dañaron pero además se está hablando de proyectos nuevos en los lugares donde no había y también los temas que tienen que ver con sustentabilidad o sea ¿qué pasa después? lo que viene todo eso está funcionando y respecto de lo que a ver pudiera pasar ahora durante el invierno con lluvias que puedan ser bastante intensas como ha sido hace un par de semanas que llovió por varios días y con bastante intensidad en zonas que han sido afectadas por la situación de forestales donde pudiera haber algún tipo de deslizamiento de tierras por ejemplo en algunas comunas en específico que tiene mucho cerro Tomé por ejemplo ¿cómo se está trabajando para evitar que ocurra algo durante el invierno? y también mirando un poquito más allá ya se está pensando en cómo se viene este verano con incendios forestales porque recuerdo que el año pasado desde ya agosto septiembre ya se decía que iba a ser complicado este verano 2022 2023 entonces ¿cómo nos podemos preparar para estas dos cosas? invierno y después lo que viene en el verano bueno nosotros desde marzo que terminaron digamos los incendios de combatirse que estamos trabajando en una mesa para remociones en masa ahí se han hecho análisis desde CERNA-GEOMIN justamente para definir cuáles son las áreas que son las áreas más complejas y se han hecho intervenciones de mitigación con el Ministerio de Obras Públicas también con CONAF en esas áreas para poder disminuir los peligros lo más posible en las áreas más peligrosas ustedes mismos lo vieron en la ruta de la madera se cortaron muchísimos árboles eso todo es parte de este mismo plan eso no va a ser que no exista ninguna remociones en masa el área que es el área de 173.000 hectáreas hace que sea imposible intervenir para mitigar en todas las áreas donde podría haber remoción en masa pero sí estamos identificando las más peligrosas para poder justamente generar estas medidas de mitigación y además como el avance de las medidas de seguridad respecto de entregarle a los municipios las capacidades para poder poner bolsas de contención tener comida etcétera tener albergues preparados en caso de que de que tengamos todo eso y tener una medición muy milímetro a milímetro del agua caída de esos lugares para poder generar evacuaciones también le hemos pedido a los municipios que retiren a la gente que está viviendo en zonas que son de posible deslizamiento que no les permita quedarse ahí por más que las personas quieran porque lo que no podemos lamentar es vidas humanas a propósito de esto entonces está haciendo un trabajo que es un trabajo constante y respecto de el tema del verano que sigue eso también es algo que ya se está haciendo y que de hecho en la reunión que tuve el viernes pasado en la moneda una de las cosas que se pide es poder empezar con los planes que son los planes del verano o sea invierno y verano trabajándolos casi en paralelo justamente porque sabemos que como las condiciones climáticas están dadas por el cambio climático que es algo que no podemos controlar tenemos que poner adelante la mayor cantidad de medidas de resguardo equipamiento por ejemplo me refiero a no sé más aviones helicópteros que estén acá en la zona esperando actuar rápidamente para evitar que se propague rápidamente como sucedió por ejemplo en Santa Juana todo ese tipo de cosas son cosas que se están armando en los planes que son los planes del verano a propósito de estas emergencias y de incendios forestales delegada y al final no puedo dejar de preguntarle por lo que ocurrió la semana pasada en la comuna Talcahuano en este colegio allá en Sentinela qué sensación le deja al margen de todo lo que ocurrió no le voy a pedir por supuesto detalles pero qué sensación le deja a usted como delegada lo que sucedió en la comuna Talcahuano bueno evidentemente esta situación de vulneraciones con niños niñas y adolescentes es algo que es muy grave y que siempre nos deja mucho que pensar porque es algo que no puede ocurrir o sea no puede ocurrir que estos niños se sientan vulnerados independientemente que se pueda investigar qué fue lo que pasó de quién fue la culpa qué pasó realmente hay vulneración no hay vulneración todo eso se puede investigar pero la sensación de vulneración de los niños las niñas y adolescentes es algo que no podemos permitir ya y en ese sentido decir que lo que aquí corresponde que es lo que se ha hecho es justamente que se investigue se hagan todos los sumarios todas las investigaciones legales porque esto ya está en fiscalía también para poder definir cuáles fueron las culpas qué fue lo que pasó y si es que alguien no hizo lo que debía hacer bueno va a tener que también pagar por eso en el sentido de que es absolutamente inaceptable que tanto los apoderados como los niños y las niñas sobre todo los niños y las niñas se vean involucrados en algo de esta naturaleza delegada gracias por estar acá en frente regional una vez más muchas gracias a ustedes usted también por supuesto muchas gracias por su sintonía por estar aquí en canal 9 bio video televisión que estén bien chau chau canal 9 bio video televisión presentó frente regional